Hoy, de Herman Es, Premio Nobel de Literatura de 1946, famoso por su libro El Lobo Estepario, leeremos tres cuentos. A pesar de ser famoso solo por sus novelas, Herman Es escribió muchos cuentos, de los cuales leeremos hoy tres de ellos. En primer lugar, El caballero sobre el hielo, en segundo lugar, lo que vio el poeta al anochecer, y en último lugar, en aquel atardecer de verano. Y ahora vamos a dar comienzo al primero de estos cuentos, esperando que te gusten. El caballero sobre el hielo. Un cuento de Herman Es. Era un invierno largo y riguroso, y nuestro hermoso río, que discurría por la selva negra, permaneció durante semanas completamente helado. No puedo olvidar aquel sentimiento peculiar de repulsión y hechizo a la vez, con que al inicio de un día gélido me adentré en el río, ya que éste era tan profundo y el hielo tan claro que dejaba ver, como a través de un fino cristal, el agua verde, el lecho arenoso con piedras, las fantásticas y enmarañadas plantas acuáticas, y, de cuando en cuando, el dorso oscuro de un pez. Pasaba la mitad del día sobre el hielo con mis compañeros, las mejillas ardientes y las manos amorratadas, el corazón palpitando enérgicamente por el fuerte y rítmico movimiento de patinaje, pletórico de la maravillosa y despreocupada capacidad de fruición de la adolescencia. Nos entrenábamos haciendo carreras, saltos de longitud, saltos de altura y jugábamos a pillarnos. Los que todavía llevábamos los anticuados patines de bota, que se anudaban fuertemente con cordones, no éramos los que corríamos peor. Pero un chico, hijo de un fabricante, poseía un par de alifax, que no se sujetaban con cordones ni correas y que se ponían y quitaban en un abrir y cerrar de ojos. La palabra alifax se mantuvo desde entonces durante muchos años en mi lista de regalos deseados por Navidad, pero sin ningún éxito. Y cuando doce años más tarde, al querer comprar lo mejor en patines, pedí unos alifax en una tienda, tuve que desprenderme con gran consternación de un ideal y de una parcela de mi fe infantil cuando me aseguraron sonriendo que los alifax eran un modelo viejo, superado ya desde hacía tiempo. Prefería correr solo, a menudo hasta la caída de la noche. Iba a toda velocidad y mientras patinaba aprendía a detenerme o a dar vueltas en el punto deseado. Me balanceaba con el deleite de un aviador que mantiene el equilibrio mientras describe hermosas piruetas. Muchos de mis compañeros aprovechaban aquellos momentos sobre el hielo para ir detrás de las chicas y cortejarlas. Para mí, las chicas no existían. Mientras algunos se recreaban en el galanteo, ya fuera para rodearlas ansiosos y tímidos o para seguirlas en parejas con atrevimiento y desparpajo, yo disfrutaba del aire placer de deslizarme. A los perseguidores de chicas los observaba solo con compasión y sorna, porque gracias a las confesiones de varios de mis amigos creía yo saber cuán dudosos eran en el fondo sus regodeos galantes. Un día, hacia finales de invierno, de las cuales llegó a mis oídos la noticia de que Cafret en Norte había vuelto a besar a Emma Meyer al quitarse los patines. ¡Besado! Se me agolpó la sangre en las mejillas. Sin duda eso nada tenía que ver con las bajas conversaciones y los tímidos apretujones de manos que, de ordinario, bastaban para hacer las delicias de los perseguidores de chicas. ¡Besado! Aquello provenía de un mundo extraño, cerrado, vagamente intuido, que desprendía el aroma exquisito de las frutas prohibidas. Tenía algo de misterioso, de poético, de innombrable, pertenecía a aquel terrible y agridulce territorio oculto a todos, pero lleno de presentimientos y someramente esclarecido con las lejanas y míticas aventuras amorosas de los héroes galantes expulsados de la escuela. Cafre del Norte era un escolar hamburgues de catorce años, fanfarrón hasta la médula, a quien yo veneraba profundamente y cuya fama, que trascendía los límites de la escuela, a menudo me impedía dormir. Y Emma Meijer era indiscutiblemente la chica más guapa de Hebershaw, rubia, despierta, orgullosa y de mi misma edad. A partir de aquel día discurrí planes y preocupaciones de índole parecida. Besar a una chica. Aquello sí superaba todos los ideales que me había forjado desde entonces. Era un ideal tanto por lo que representaba en sí mismo como también porque, sin duda alguna, estaba prohibido y sancionado por el reglamento escolar. Pronto se me hizo evidente que nada mejor que la pista de hielo para dar pie a mi cortejo solemne. Acto seguido. Procuré mejorar mi aspecto para hacerlo más presentable. Dedicaba tiempo y atención a mi peinado. Cuidaba con esmero la limpieza de mi ropa como seña de umbría. Me ponía aladeada la gorra de piel y, tras implorárselo a mis hermanas, conseguí un pañuelo de seda rosa. Al mismo tiempo, empecé a saludar cortesmente a las chicas que me interesaban y constaté que ese desacostumbrado homenaje, aunque sorprendía, no era acogido con desagrado. Me resultaba mucho más difícil, en cambio, llegar a entablar una primera conversación, porque jamás en mi vida me había comprometido con chica alguna. Intenté espiar a mis amigos en esta ceremonia de aproximación. Algunos se limitaban a hacer una reverencia y ofrecían la mano. Otros tartamudeaban algo incomprensible, pero la mayoría se servía de la elegante fórmula «¿Me concede el honor?» La frase me impresionó y la practiqué en casa, en mi habitación, inclinándome delante de la estufa mientras pronunciaba las caballerosas palabras. Llegó el momento de dar ese difícil primer paso. El día anterior había tenido veleidades de seductor, pero, acobardado, había vuelto a casa sin haberme atrevido a emprender nada. Por fin me había propuesto llevar a cabo, sin falta, lo que tanto temía y anhelaba. Con palpitaciones, acongojado como si fuera un criminal, fui a la pista de hielo. Y, al ponerme los patines, creí notar que me temblaban las manos. Me metí entre la multitud y tomé la carrera con amplias piruetas procurando así mismo conservar algún residuo de mi seguridad y aplomo habituales. Crucé dos veces la pista entera a gran velocidad. El aire cortante y el movimiento intenso me sentaban bien. De pronto, justo debajo del puente, choqué violentamente contra alguien y aturdido me fui, tambaleante hacia un lado. Pero sobre hielo estaba sentada la hermosa muchacha, Emma, que reprimiendo a ojos vista su dolor, me lanzó una mirada llena de reproches. La cabeza me daba vueltas. Ayudadme, dijo a sus amigas. Entonces, ruborizado, me quité la gorra, me arrodillé y la ayudé a levantarse. Estábamos el uno delante del otro, asustados y desconcertados. No dijimos palabra. La belleza, la cara y los cabellos de la hermosa chica me azoraban por su novedosa proximidad. Busqué sin éxito una forma de disculparme a la vez que sujetaba la gorra con la mano y, de repente, mientras me parecía tener los ojos nublados, hice mecaníicamente una profunda reverencia y dije ¿Me concede el honor? No me contestó, pero tomó mis manos con sus delicados dedos cuya calidez percibí a través de los guantes y me siguió. Me sentía como en un extraño sueño. El sentimiento de felicidad, vergüenza, calidez, deseo y turbación me dejaban casi sin aliento. Corrimos juntos un cuarto de hora largo, de pronto en un descanso. Sus pequeñas manos se deshacieron delicadamente de las mías, dio un muchas gracias y siguió adelante mientras yo, con cierta demora, me quité la gorra y permanecí todavía un buen rato en el mismo sitio. Solo mucho después caí en la cuenta de que durante todo aquel tiempo ella no había pronunciado ni una palabra. El hielo se derritió y no pude repetir mi intento. fue la primera aventura amorosa, pero habían de pasar años antes de que mi sueño se cumpliera y mi boca se posara en los rojos labios de una chica. Fin Lo que vio el poeta al anochecer Un cuento de Herman Es En el sur en el encendido crepúsculo de un día de julio las cumbres rosadas de las montañas flotaban entre las azules brumas veraniegas en la campiña hervía sofocante la espesa vegetación. El maíz alto y recio estaba reposante. En muchos campos se había cortado ya el trigo. Las flores de los prados y jardines exhalaban dulces y penetrantes fragancias que se mezclaban con el suave y fino olor del polvo de la carretera. Entre el denso verdor la tierra aún conservaba el calor del día. Las fachadas doradas de los pueblos desprendían cálidos destellos nocturnos el enanochecer incipiente. Una pareja de enamorados iba de un pueblo a otro lentamente y sin rumbo fijo por la tórrida carretera. Demoraban el momento del adiós ya acogidos de la mano ya enlazados hombro con hombro bellos y gráciles radiantes con sus ligeras ropas de verano el calzado blanco la cabeza al descubierto arropados por el amor e invadidos por una suave fiebre nocturna. La joven tenía la tez y el cuello blancos el hombre estaba curtido por el sol ambos eran esbeltos y caminaban erguidos ambos guapos ambos unidos en aquel instante por el sentimiento de ser una sola cosa como alimentados e impulsados por un único corazón ambos sin embargo eran claramente distintos y estaban alejados el uno del otro vivían el momento en el que la camaradería se transforma en amor y el juego se convierte en destino ambos sonreían y ambos estaban serios casi tristes en aquellos momentos no pasaba nadie por la carretera para ir de un pueblo a otro ya hacía rato que los campesinos habían terminado su jornada los enamorados se detuvieron y se abrazaron cerca de una casa de campo que resplandecía luminosa a través de los árboles como si aún le diera el sol tiernamente el hombre condujo a la muchacha al borde de la carretera donde se alzaba un muro bajo se sentaron allí para seguir estando juntos para no tener que volver al pueblo con su gente ni reanudar el trecho del camino que aún le quedaban por recorrer se quedaron sentados en el muro silenciosos debajo de una parra entre claveles y saxifracas en medio del polvo y de los olores le llegaban los murmullos del pueblo niños que jugaban el grito de una madre risas de hombres el lejano y vacilante sonido de un viejo viano sentados tranquilamente se apoyaban el uno contra el otro sin decir palabra percibían juntos a su alrededor el follaje que oscurecía los aromas que fluían el aire cálido que se estremecía ante el primer indicio de rocío y frescor la muchacha era joven muy joven y hermosa el cuello alto y delgado sobresalía fina y delicadamente de su vaporoso vestido las cortas mangas dejaban ver la blancura de brazos y manos en toda su gracilidad y espeltez quería a su amigo creía amarlo de corazón sabía muchas cosas de él lo conocía francamente bien habían sido amigos durante largo tiempo a menudo se habían dado cuenta por un instante de su atractivo de su diferencia sexual habían prolongado tiernamente un apretón de manos y jugando se había dado algún que otro beso furtivo él había sido su amigo también había hecho las veces de consejero y confidente era mayor más sabio y sólo en alguna ocasión durante unos segundos un débil relámpago había cruzado el cielo de su amistad para recordarles breve y oportunamente que entre ellos no sólo había confianza y camaradería sino que también se interponía la vanidad la ambición de poder y dulce hostilidad que desata la atracción entre sexos en aquel momento eran esos los sentimientos que estaban en sazón y se manifestaban con todo su ardor el hombre también era hermoso aunque no poseía la juventud ni la íntima pujanza de la joven era mucho mayor que ella había degustado el amor y la vida había experimentado naufragios y despedidas en la gravedad de su enjunto en moreno semblante se podía leer la reflexión y el aplomo el destino le había surcado frentes y mejillas aquel anochecer sin embargo su mirada reflejaba dulzura y abandono su mano jugaba con la de ella corría suave y respetuosamente sobre el brazo y la nuca sobre el hombro y el pecho de la amiga tanteaba pequeños y alegres caminos de ternura cuando la boca del plácido rostro de ella escondido en la oscuridad del crepúsculo fue a su encuentro tierne y expectante como una flor sintió que le invadía una aleada de ternura y de renovada pasión pero al mismo tiempo no podía alejar de su mente el pensamiento de que otros atardeceres de verano también muchas otras amantes habían paseado con él que también al acariciar otros brazos y cabellos al abrazar otros hombros y caderas sus dedos habían recorrido los mismos tiernos caminos que rehacía gestos conocidos y repetía lo vivido que para él aquel tempestuoso sentimiento no era lo mismo que para la muchacha era algo hermoso y querido pero ya nada tenía de nuevo e inaudito no podía vivirlo como algo único y sagrado también en esta posición puedo deleitarme se dijo él también es dulce y maravillosa y el amor que yo puedo darle a esta joven en flor puede ser mejor más sabio más respetuoso y más puro que el de un jovenzuelo en el que yo mismo hubiera podido brindarle diez o quince años antes yo puedo ayudarla a cruzar el umbral de una primera experiencia con más ternura inteligencia y afecto que cualquier otro y puedo degustar este noble y refinado vino con más delicadez reconocimiento que un joven cualquiera pero no puedo ocultarle que tras la embriaguez viene la saciedad que tras un primer estado de exaltación no podré ser para ella el amante de sus sueños el que nunca pierde la ilusión la veré temblar y llorar pero me habré convertido en una persona fría e interiormente impaciente me aterrará ya ahora me aterra pensar en el momento en el que ella al abrir los ojos deba acatar el desencanto el día en el que cuando yo no conserve el frescor de otros tiempos su semblante ante la visión de la plenitud perdida se demude repentinamente estaban sentados en el muro rodeados de vegetación arrimados el uno al otro recorridos de vez en cuando por voluptuoso estremecimiento impulsados a estar cada vez más cerca el uno del otro sólo de vez en cuando decían una palabra una palabra afenas farfullada pronunciada infinitamente amor cariño criatura ¿me quieres? una niña salió entonces de la casa de campo cuya luminosidad empezaba en aquel momento a atenuarse la chiquilla de unos diez años iba descalza sus piernas eran espigadas y morenas llevaba un vestido corto de tonos apagados y sus largos y oscuros cabellos le marcaban el rostro ligeramente tostado se acercó jugando indecisa algo cohibida con una cuerda de saltar en la mano sus pies desnudos se deslizaron silenciosos por la calle se acercaba con aire travieso y daba caprichosos pasos hacia el lugar donde estaban los enamorados se acercaba con aire travieso y daba al llegar a su altura su marcha se hizo más lenta como si no quisiera pasar de largo parecía que algo la atrayese hacia allí de la misma forma que una mariposa nocturna se siente atraída por la flor de flocks en voz baja le dirigió un melodioso saludo bonasera desde el muro la joven le hizo un amable gesto con la cabeza mientras el hombre correspondía afablemente chao cara mía la niña se dispuso a volver poco a poco de mala gana cada vez más dubitativa al cabo de cincuenta pasos se quedó quieta dio la vuelta irresoluta se acercó de nuevo se aproximó a la pareja de enamorados les miró con una sonrisa compungida se fue otra vez y desapareció en el jardín de la casa qué bonita era dijo el hombre al poco rato sin dar tiempo que oscureciera mucho más la niña salió de nuevo al portón del jardín se quedó un momento quieta miró recelosamente hacia la carretera atisbó el muro la parra y la pareja enamorada entonces empezó a correr a un paso rápido por la calle con sus ágiles pies descalzos alcanzó a la pareja dio la vuelta corriendo de nuevo hasta el portón se detuvo un minuto y así repitió sus solitarias y silenciosas ideas y venidas una y otra vez sin decir nada los enamorados observaban cómo ocurría cómo volvía atrás cómo la pequeña falda oscura se agitaba alrededor de sus largas piernas infantiles sentían que aquel vaivén les estaba dedicado que de ellos emanaba un embrujo y que la pequeña en su sueño infantil vislumbraba el amor y la silenciosa embriaguez de aquel sentimiento a continuación las correrías de la niña se transformaron en una danza se acercó dando pasos rítmicos meciéndose caminando caprichosamente a la nochecera aquella pequeña figura solitaria danzaba en medio de la blanca carretera su danza era un homenaje su pequeña danza infantil era una canción una plegaria al futuro y al amor consumó su sacrificio sería entregada fue de un lado a otro balanceándose hasta que finalmente se perdió de nuevo en el sombrío jardín la hemos fascinado dijo la enamorada ha sentido la presencia del amor el amigo cayó pensó quizás esta niña en el hechizo de su danza ha disfrutado más del amor ahora en lo que tiene de hermoso y pleno de lo que jamás pueda llegar a experimentar continuó continuó reflexionando quizá también nosotros dos hemos probado ya lo mejor y lo más profundo del amor y ahora todo lo que nos quede por vivir no sea más que un mero declive se levantó y ayudó su amiga a bajar del muro debes irte le dijo se ha hecho tarde te acompaño hasta el cruce del camino al pasar por delante del portón vieron que la casa de campo y el jardín estaban adormilados por encima de la puerta colgaba la flor del granado cuyo alegre rojo a pesar de la oscuridad en la noche cer todavía resaltaba intensamente se fueron por delante del portón vieron que la casa de campo y el jardín estaban adormilados por encima de la puerta colgaba la flor del granado cuyo alegre rojo a pesar de la oscuridad del anochecer todavía resaltaba intensamente se fueron entrelazados hasta el cruce al despedirse se besaron con fervor se soltaron se separaron dieron la vuelta de nuevo se besaron otra vez el beso ya no les saciaba solo les procuraba mayor avidez la chica empezó a alegarse rápidamente y él siguió con la mirada durante largo rato pero incluso entonces sintió que llevaba consigo el lastre del pasado ante sus ojos se produjeron escenas de otros tiempos otros adioses otros besos nocturnos otros labios otros nombres le invadió la tristeza volvió lentamente por la carretera mientras las estrellas asomaban sobre los árboles aquella noche en la que no durmió sus reflexiones le llevaron a la siguiente conclusión es inútil repetir lo que ya se ha vivido todavía podría querer a muchas mujeres quizás aún durante años les podía ofrecer mi intensa mirada mis tiernas manos y mis sabrosos besos pero debe uno aceptar que llega el momento de despedirse de todo esto llegada la ocasión la despedida que hoy todavía puedo aceptar voluntariamente se produce en medio de la derrota y la desesperación así que la renuncia que hoy es un triunfo mañana sería solo vergüenza por todo esto debo renunciar hoy es hoy cuando debo despedirme de todo mucho he aprendido hoy y mucho me queda todavía por aprender debo aprender de esa niña que con su silenciosa danza nos ha cautivado al ver a una pareja enamorada en el crepúsculo ha florecido en ella el amor una ola prematura un presentimiento de placer inquietante y hermoso a la vez ha recorrido sus venas y como todavía no puede amar se ha puesto a danzar así pues también yo debo aprender a danzar debo cambiar la ávida búsqueda del placer por la música la sensualidad por la plegaria solo así seré siempre capaz de amar no tendré por qué revivir inútilmente el pasado en este camino que quiero seguir fin en aquel atardecer de verano un cuento de hermano de hermano estaba delante de la ventana mirando el agua que corría y se adentraba en la noche al encuentro de la lejanía imparable y a la vez uniforme que desfilaba igual que mis días vacíos cada uno de los cuales podría haber sido espléndido y de irrecuperable valor y tendría que haber sido así pero que uno tras otro se sucedían sin trascendencia y sin recuerdos esto ocurría desde hacía semanas y yo no sabía cuándo ni cómo cambiaría tenía 23 años y pasaban mis días en una oficina insignificante donde ganaba con un trabajo indolente el dinero para alquilar una habitación de boardilla y lo necesario para vestir y alimentarme los atardeceres las noches y las primeras horas de la mañana así como los domingos los pasaba meditando en mi pequeña habitación leía un par de libros que me pertenecían a menudo dibujaba y pensaba en un invento que creía tener listo y cuya realización había fracasado cinco diez o veinte veces aquel bonito atardecer de verano no podía decidir ni debía o no aceptar la invitación del director que para una reunión familiar en el jardín no deseaba estar con otras personas ni hablar escuchar o tener que dar respuestas estaba demasiado cansado para ello y la reunión era indiferente y también sabía que si iba me vería nuevamente obligado a mentir a decir que estaba bien y que todo se hallaba en orden por otro lado tenía la agradable y reconfortante impresión de que habría algo de comer y buena bebida que allí las flores y los arbustos llenarían el jardín de suaves aromas y que tranquilos caminos se extenderían entre plantas ornamentales y bajo los viejos árboles el director Gelbke era el único conocido que tenía en la ciudad además de unos pocos y pobres compañeros de oficina mi padre le había hecho algún favor hacía tiempo o quizá también a su padre y por consejo de mi madre yo lo había visitado hacía dos años y desde entonces el amable señor me invitaba de vez en cuando a su casa sin ofrecerme en cambio una posición social que permitiera que mi cultura y mi guardarropa crecieran la idea de sentarme en el fresco jardín del director hacía que mi estrecha y sufocante habitación me pareciera completamente insoportable así que decidí ir me puse la mejor chaqueta limpí el cuello de la camisa con la goma de borrar cepillé mis pantalones y botas y cerré en mi habitación con llave aunque ningún ladrón habría podido llevarse nada un poco cansado como solía estar entonces bajé por la estrella callejuela en sombras crucé el puente que estaba muy concurrido y seguí por las calles tranquilas del barrio residencial hasta la casa del director que se encontraba casi en las afueras de la ciudad en una zona algo campestre de noble retiro al lado de un jardín rodeado de muros levanté la vista como ya había hecho tantas veces hacia la casa de anchas y bajas formas observé el portón bordeado por rosas trepadoras y las gruesas ventanas de anchas molduras con un anhelo angustioso toqué suavemente la campana y pasé delante de la criada al recibidor en penumbras con la angustiosa turbación que me embargaba ante todo encuentro con personas desconocidas hasta el último momento tuve la esperanza de encontrar al señor Gelbke solo con su esposa o quizá con los niños pero del jardín me llegaban voces desconocidas y me dirigí con paso vacilante por el pequeño vestíbulo hacia los senderos del jardín iluminados tenuemente solo por algunos faroles de papel la señora de la casa se aproximó me tendió la mano y me guió más allá de los altos setos hacia una rotunda donde iluminados por lámparas estaban los invitados en dos mesas el director me recibió de forma amistosa y alegre varios amigos de la casa saludaron inclinando la cabeza algunos de los invitados se levantaron oí que mencionaban nombres murmuré un saludo me incliné frente a algunas damas que brillaban en la luz con sus vestidos claros y me observaron unos instantes luego me acercaron una silla y me encontré sentado en una parte muy estrecha de una mesa entre una esbelta muchacha y una señorita más mayor las damas montaban naranjas pero ante mí pusieron pan con mantequilla jamón y un vaso de vino la mayor me contempló por unos momentos y preguntó luego si yo era el filólogo y si nos habíamos visto antes aquí o allá lequé y le dije que era hombre de negocios o mejor dicho técnico y comencé a darle una explicación sobre el tipo de persona que era pero como ella miró casi enseguida hacia otro lado y evidentemente no me escuchaba callé y comencé a disfrutar de la buena comida a ello dediqué como nadie me molestaba un buen cuarto de hora pues era una feliz novedad disponer de alguna comida tan lujosa y suculenta por la noche luego bebí lentamente el delicioso vino blanco y permanecí sentado sin hacer nada a la espera de lo que pudiera ocurrir entonces la joven que tenía mi derecha con la cual aún no había cruzado ni una sola palabra se volvió inesperadamente hacia mí y me ofreció con su mano delgada y gracia y media naranja pelada mientras le agradecía y tomaba la fruta tuve una desacostumbrada sensación de alegría y bienestar y pensé que una persona difícilmente podría encontrar una manera más agradable de acercarse a un desconocido de una forma más simpática que con un gesto tan amable y sencillo sólo entonces me fijé en mi vecina con atención y lo que vi fue una muchacha esbelta y delicada de mi dado un poco mayor de formas casi frágiles y con un rostro fino y hermoso así me pareció en esos momentos aunque más tarde pude comprobar que sus miembros eran finos y muy delgados pero ella era fuerte ágil y segura tan pronto como se puso de pie y caminó por los alrededores desapareció en mí la sensación de delicadeza en busca de protección pues la muchacha era tranquila orgullosa e independiente en su andar y en sus movimientos comí la media naranja pensativo y me esforcé por decirle a la chica palabras amables y por mostrarme como una persona aceptablemente decente pero de pronto me invadió la sospecha de que ella me habría estado observando antes durante mi silenciosa comida y me habría tomado por un grosero que olvida a sus vecinos al comer o por un hambriento que para mí habría sido aún más molesto pues se acercaba dolorosamente a la verdad entonces su hermoso gesto perdería toda la sencillez y se convertiría en un juego quizás hasta en una ironía pero mis dudas eran infundadas por lo menos la señorita hablaba y se movía con una aplomada placidez participaba en mi conversación y en ningún momento dejó traslucir que me tuviera por un comilón falto de cultura sin embargo el diálogo con ella no me resultaba fácil por aquel entonces yo tenía en relación con la mayoría de los jóvenes de mi edad mucha menos experiencia en ciertas cosas de la vida estaba rezagado en cultura general y prácticas sociales sea como fuere un diálogo cortés con una joven dama de educados modales era para mí un acto muy osado al cabo de un rato pude notar que la bella muchacha se había dado cuenta de mis debilidades y me protegía eso me irritaba no era en absoluto una ayuda para mi torpe confusión sino que más bien me turbaba de tal forma que a pesar del prometedor comienzo pronto caí en un estado de ánimo fatal de desanteladora obstinación y cuando después de un tiempo la dama se enfrascó en las conversaciones de la otra mesa no hice ningún intento de retenerla sino que me quedé sentado en actitud porfiada y sombría mientras ella charlaba con los demás animada y divertida alguien me pasó una caja de puros tomé uno y lo fumé sin ganas y en silencio lanzando el humo hacia el azulado atardecer cuando poco después varios comensales se pusieron de pie y comenzaron a pasear dialogando por los senderos del jardín yo también me puse de pie sin hacer ruido me alejé y me puse a fumar mi puro bajo un árbol donde nadie me molestara y desde donde podía observar la animación desde lejos mi pedantería que para mí desgracia nunca he podido cambiar me enfurecía y me hacía reproche por mi comportamiento necio y caprichoso pero ni así lo podía controlar como nadie se preocupaba por mí y yo tampoco tomaba la decisión de una retirada inocua permanecía una buena media hora en mi discreto escondite y no salí vacilante hasta que oí que el dueño de la casa me llamaba el director me arrastró a su mesa mientras yo daba respuestas evasivas a sus amables preguntas sobre mi vida y mi salud y pronto fui participando nuevamente en la vida social tuve que aceptar un leve castigo por mi huida precipitada la esbelta muchacha ahora estaba sentada frente a mí y cuanto más me gustaba al observarla más me arrepentía de mi abandono y hacía reiterados intentos por conversar de nuevo con ella pero se mostraba orgullosa y no oía mis débiles tentativas de entrar en conversación una vez nuestras miradas se cruzaron pero donde yo había esperado encontrar menosprecio o disgusto solo encontré frialdad e indiferencia de nuevo me invadió aquella horrible y gris sensación de mezquindad escepticismo y vacío veía el jardín con los senderos en penumbra y bellas y oscuras masas de hojas las mesas con sus manteles blancos y sus faloles fuentes con frutas flores peras naranjas los señores bien vestidos y las mujeres y muchachas con hermosas blusas claras y ligeras veía blancas manos de mujer jugar con flores olía el perfume de las frutas y el humo azul de los buenos puros oía dialogar a personas atentas y educadas divertidas y animadas pero todo esto me parecía muy extraño no pertenecía y para mí era inalcanzable hasta prohibido yo era el intruso un huésped tolerado por educación y quizá por compasión proveniente de un mundo más pequeño y pobre era un pequeño trabajador sin nombre un pobre infeliz que por un tiempo había concebido sueños de llegar a una existencia más refinada y más libre pero que ahora veía como el peso de su existencia sin esperanza volvía a hundirlo así transcurrió para mí el bello atardecer estival y la alegre compañía como un disgusto sin consuelo que yo con mi obstinación para mortificarme llevé imprudentemente hasta las últimas consecuencias en lugar de disfrutar con moderación del buen entorno a las once cuando los primeros huéspedes comenzaron a despedirse yo también hice una breve reverencia y fui por el camino más corto a casa para meterme en la cama pues desde hacía algún tiempo sentía cierta abolía y somnolencia contra las cuales tenía que luchar a menudo durante las horas de trabajo y en las cuales caía sin querer en todos los momentos de ocio pasaron algunos días en la acostumbrada rutina ya había perdido la convicción de que aquel estado en que vivía era triste y anormal vivía en una apatía indiferente vacía de ideas y observaba impasiblemente como las horas y los días se deslizaban por mi lado a cada instante de los cuales se llevaba irreversiblemente un pequeño trozo de mi vida y de mi juventud operaba como un autómata me levantaba pronto iba al trabajo hacía mi sencillo trabajo mecánico compraba pan y un huevo para el almuerzo volvía al trabajo y por la noche me recostaba en la ventana de mi bua ardilla donde a menudo me dormía no pensé más en aquel atardecer en el jardín del director en general los días transcurrían sin dejarme recuerdos y si alguna noche soñaba algo o si pensaba en otros tiempos se trataba siempre de remotas evocaciones de la infancia que más bien parecían ecos de una existencia anterior olvidada y fabulosa entonces en un caluroso mediodía el destino se acordó nuevamente de mí un italiano vestido de blanco con un estridente campanilla y un pequeño carro recorría con su traqueteo las estrellas calejuelas vendiendo helados yo salía de la oficina y cedía a la tentación cosa que no hacía en meses olvidando mi militancia ahorradora saqué una moneda y dejé que el italiano llenara una terrina de cartón con un helado de frutas rojizo que comí ansiosamente allí mismo sentado en el suelo el frescor me pareció exquisito y puedo recordar que lamí ávidamente la terrina húmeda después comí el pan como siempre en mi habitación me adormecí y luego volví a la oficina allí comencé a sentirme mal y pronto me desgarraron dolorosos retorcijones de manera que así al borde de mi escritorio y durante algunas horas sufrí los dolores del silencio y cuando la jornada de trabajo tocó a su fin fui corriendo a mi médico como estaba en un congreso me asignaron otro médico pero este estaba de vacaciones y tuve que buscar un sustituto este si se encontraba en casa era un hombre joven y amable que casi me trató como uno de los suyos cuando en respuesta a su pregunta es concreta le describí con bastante exactitud mi situación y mi forma de vida cotidiana me recomendó ir a un hospital donde estaría mejor atendido que mi humilde habitación y como yo no podía disimular del todo los dolores me preguntó sonriendo usted no ha estado enfermo muy a menudo ¿verdad? en realidad de que tenía 10 u 11 años nunca había padecido una enfermedad pero el médico dijo casi contra su voluntad esta forma de vivir os acabará matando si no fuera tan resistente con esta alimentación ya estaría enfermo ahora ha recibido un aviso pensé que el médico con su reloj de oro y sus anteojos lo tendría muy fácil pero también admití que mi estado indigno de los últimos tiempos tenía una causa real y sentí cierto alivio moral pero los agudos dolores no me dejaban tiempo para pensar y recapacitar cogí el papel que me dio el doctor le di las gracias y fui a hacer los trámites necesarios para ir al hospital donde aún pude hacer sonar la campana con las pocas fuerzas que me quedaban aunque me tuve que sentar en la escalera para no caer me recibieron con cierta rudeza pero dado el desamparo en que me encontraba me dieron un baño tibio y me llevaron a la cama donde al cabo de poco mi conciencia desapareció en un ocaso de dolor y suaves gemidos durante tres días tuve la sensación de morir y diariamente me sorprendía que el trance fuera tan agotador lento y doloroso pues cada hora se me hacía terriblemente larga y cuando llegó el tercer día creía que habían transcurrido semanas finalmente logré dormir unas horas y cuando desperté había recuperado el sentido del tiempo y la conciencia del estado en que me encontraba pero al mismo tiempo estaba muy débil cada movimiento me resultaba gotador y hasta abrir y cerrar los ojos representaba un pequeño esfuerzo cuando apareció la enfermera me puse a hablar con ella pensando que mi voz tenía la fuerza habitual pero ella tenía que inclinarse hacia mí y ni siquiera así podía entenderme bien entonces comprendí que no debía tener ninguna prisa al levantarme y me entregué por cierto tiempo y sin remordimientos a la dependencia infantil de las atenciones ajenas pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recuperar mis fuerzas pues las más pequeñas porciones de comida me ocasionaban dolores y molestias aunque sólo fuera una cucharada de sopa de hospital en aquella época singular no estuve para mi propio asombro ni triste ni enfadado la apática inutilidad de mi lánguida vida durante los últimos meses era para mí cada vez más evidente me asusté de lo que podría haber llegado a ser y me alegraba profundamente de mi vuelta a la sensatez era como si hubiera estado durmiendo durante un tiempo y entonces una vez despierto dejara nuevamente que mis pensamientos y mi mirada volvieran a pasear con renovado ánimo ocurrió que todas las impresiones y sucesos nebulosos de aquel maldito periodo turbios y oscuros algunos que yo creía olvidados estaban de nuevo presentes en memoria con asombrosa fuerza y encendidos colores entre estos cuadros con los cuales me solazaba en la anónima habitación de hospital estaba en primer lugar el de aquella esbelta muchacha sentada a mi lado en el jardín del director Gelbke y que me había ofrecido la naranja no sabía su nombre pero en las horas en que no estaba muy mal podía recordar con bastante exactitud toda su figura toda su figura y el fino rostro como sólo ocurre con viejos conocidos con todo tipo de movimiento su forma de moverse de hablar y su voz y todo el conjunto recreaba un cuadro de suave belleza que me hacía sentir bien y protegido como un niño con su madre me parecía como si la hubiera visto y conocido en otra época y su delicada presencia aparecía lejos de lo absurdo como una compañera ajena a las leyes del tiempo en todos mis recuerdos hasta en mi infancia indiferente a las contradicciones que esto planteaba contemplaba su delicada figura tan suavemente cercana y apreciada siempre con renovado placer y aceptaba su silenciosa presencia en mis pensamientos con una naturalidad simple pero agradecida como se aprecian las flores del cerezo en primavera y en verano el aroma del heno sin asombro ni emoción pero con profunda tranquilidad esta ingenua y sencilla relación con la bella imagen de mi sueño solo duró el tiempo que estuve completamente debilitado y alejado de la vida tan pronto como recuperé mis fuerzas y pude tolerar algo de comida e incomporarme solo de la cama sin que esto me provocara un cansancio desmesurado la figura de la muchacha se alejaba con recato y en lugar de aquella estima pura y sin pasión se hizo presente un deseo impaciente entonces sentía de repente y cada vez más a menudo un vivo anhelo de pronunciar el nombre de la esbelta joven murmurarlo con ternura y cantarlo con suavidad y no saber cómo se llamaba se transformó en un auténtico tormento fin con suavidad